Don Ernesto era un hombre entrado en años que recientemente se había mudado en un edificio de apartamentos en pleno centro histórico de la ciudad de México vivía completamente solo pues sus hijos nunca lo visitaban y mucho menos le habían dado nietos ya que estaban demasiado ocupados en sus trabajos a él como quiera le daba lo mismo casi hasta podía decir que era mejor nunca le habían gustado mucho los niños corría el mes de septiembre como cuando de costumbre se encontraba en su departamento preparándose la cena se sirvió una buena taza de café y se dirigió a la sala de estar para mirar la televisión bebiendo un sorbo de la bebida antes de dejarla en la mesita a su lado un instante después cuando quiso tomar un poco más se sorprendió de ver que la taza había desaparecido desconcertado miró alrededor unos susurros a su espalda le pusieron la piel de gallina pero cuando volteó no había nadie no es posible que a mi edad ya me esté imaginando cosas regresando a la cocina para mirar si de casualidad se me había olvidado ahí el café no había sido así cuando volvió a entrar en la sala la taza ya se ajustó en el lugar donde lo había dejado unas recetas infantiles le pusieron los pelos de punta alterado donde ernesto salió a toda prisa de su casa para encontrarse con el vecino de al lado que volvía de hacer unas compras buenas noches vecino ni tan buenas como nadie me advirtió que había niños en este edificio acaban de jugarme una broma muy pesada pero ya verán cuando sepa quienes son y vaya armar un escándalo con sus padres usted de casualidad no los habrá visto por ahí no don ernesto debe estar equivocado aquí no viven niños pero si yo los acabo de escuchar que escuchó exactamente risas y susurros de alguna manera se metieron en mi departamento y comenzaron a cambiarme las cosas del lugar mocosos y respetuosos ahora el semblante de su vecino estaba pálido y preocupado don ernesto sabe usted que este edificio se construyó justo sobre los cimientos de una vieja escuela primaria el colegio quedó completamente destruido durante el terremoto del 85 usted se debe acordar muy bien pues claro que me acuerdo cuando mi mujer aún vivía nos tocó evacuar nuestra casa pero eso que tiene que ver con los niños en aquella tragedia algunos pequeños quedaron atrapados entre los escombros de la escuela no se les pudo sacar a tiempo don ernesto sintió otro escalofrío no estará usted insinuando que el vecino abrió la puerta de su apartamento para entrar no estoy insinuando nada don ernesto usted no es el único que los ha visto si quiere mi consejo no vale la pena molestarse podrán estar muertos pero al menos no hacen daño a nadie todo lo que quieren es jugar buenas noches el anciano volvió a casa temblando a partir de entonces decidió simplemente ignorar las risitas que escuchaba de vez en cuando